Te enseño a hacer tonos verdes a partir de un color gris, blanco, negro y mezclamos, mezclamos, mezclamos como si no hubiera un mañana y después ponemos un poquito de amarillo, amarillo de cadmio y volvemos a mezclar, mezclar, mezclar hasta obtener un hermoso verde amarillento digno de este otoño. Ya con este tono de verde podemos seguir modificando y creando nuevos colores. Por ejemplo, ponemos un poquito de blanco, aclaramos, ponemos más amarillo y conseguimos una especie de amarillo verdoso. Like y déjame saber en comentarios si quieres aprender a hacer más colores.